Una banda de músicos tocando en cubierta no es un espectáculo que se vea todos los días, pero la ocasión lo ameritaba. Comandante en jefe de la Armada, embajadores, almirantes en retiro, autoridades regionales e invitados especiales, todos a bordo del buque Almirante Merino. La verdad es que la alargada de la regata de Chiloé se ha convertido en un verdadero evento social para los hombres y mujeres que gustan de este deporte. Y además con mucha presencia argentina, lo cual me encanta, muchos barcos argentinos. Muchos tripulantes argentinos. Muchos tripulantes, muchos barcos, ahí están los diseñadores, hay muchos Soto 40. Así que un factor más del intercambio permanente que hay entre Argentina y Chile, y de la cultura integrada, y de convivir y vivir juntos cosas lindas como son estas. En lo competitivo, la alta participación de tripulantes extranjeros y el debut de la categoría Soto 40 generan mayores expectativas de espectáculo. Así, más de 50 embarcaciones dieron inicio a esta regata Chiloé-BTR 2012. Todo comenzó aquí en la bahía de Puerto Montt y continuará por los canales e islas del archipiélago de Chiloé. De esta forma, pequeñas comunidades isleñas tienen la posibilidad cada dos años de vivir la competencia más importante del velerismo chileno, con cerca de medio millar de yatistas. Esto es mucho más que la novena fecha del campeonato nacional de este deporte. Por eso, la Armada puso a disposición cuatro buques con cerca de 400 hombres de la institución. Los marinos nacimos de la vela, así que estamos muy contentos como institución de auspiciar, patrocinar, ayudar, colaborar en este tipo de actividades y sobre todo la regata Chiloé-BTR 2012, que es la regata más importante que tenemos nosotros en nuestro circuito nacional. Durante el primer track entre Puerto Montt y Calbuco, el enemigo principal fue la falta de viento, por lo que la prueba fue bastante técnica. Bueno, partimos con... largamos un poco tarde porque no teníamos viento, y partimos con cinco nudos, seis nudos, y después el viento fue subiendo y después navegamos con buen viento. Después, al entrar aquí, después del paso de Dautil, viniendo para Calbuco, nos encontramos con una buena calma, donde ahí se deciden un poco las regatas. Al final de la primera jornada, en la categoría Soto 40, la única con todos los yates de similares características, el ganador fue el Pisco Sauer, de Bernardo Mate. En la IRC General, primero va el Recluta 3, de Miguel Pérez. En clásicos, Taifón, de Emilio Cauciño. En IRC 4, el Cormoran, de la Armada de Chile. Y en Traer Eriables, Sátiro, de Rolf Engels.